MEMO Hemos hecho siempre, tratando de buscar lo mejor para el fútbol de Tostarrica Llevar y arañar todos los segundos que pueda Tostarrica está apretando arriba La afición aquí empujando Alec y Alec puede ser buena para los maestros Tostarrica en los mejores, Funda Arañar, que quiere pellizcar todos los segundos posibles Daniel, ya que no se agarraron de contragolpes por el segundo costado Allá va Neipar, arranca Azul, en el modo del avance Duarte Le queda Fulemoni, pase emplazante, va al área, doble zona México en el centro, su domina, punta mexicano, gira y resmira No me gusta, no me gusta hacer ese espacio del equipo mexicano Que han encontrado espacio, que han tenido oportunidad Eso sí, pellizcán, el tiempo que pueden robar Lissanoa Fernando, lo que va al área de México, besazo, el destino del área Cuidado, de Chilena intentó volcarse en el área El hombre queda Mazarrita, puede centrar, levanta al centro, sale Ochoa, desvira Todo México prácticamente en su área de Walmart, la afición aquí empujando Saca de China, llegó el centro al área mexicana En el cuarto de nuestro lado, con que viene el cuadro Ricardo Bajano, lo jurado, metió el centro del área Para la gol, tira, el destino defensivo Están buscando el espacio, lo han encontrado Oigan a Daniel, si no aparece en esa barrida Ricardo Blanco, estaríamos en problemas Es un lado derecho, levanta el centro, al área de la móvil ¡Viva! Aquí entre todos empujamos, entre todos estilamos La pierna, la pierna de Moya En un partido que necesitamos nivelar De la selección nacional, atención Que grande Keylor, por eso se hace el mejor Keylor ¡Qué error grave! Peño del balón en la selección mexicana Con Rodríguez, con el mismo guardado, con Alexis Vega Saca México, el centro, borde externo, Alambia Repetición, y me parece que sí es penal Cómo pone el cuerpo, Ricardo Blanco por debajo del funeral Y es donde cae el delantero mexicano Personalmente además, le trae agarrada la camiseta Al Azteca, así que a mi gusto Si era penal, galáctico Me dio mala marca en ese momento O sea, hubo mala marca, la terminó perdiendo Y se termina agachando para hacer el banquillo Sí, si ganó también el penalote, Blanco O sea, vamos La marca guardado, intentaban Pasa en el área penal Toma se puede ver más claramente Pero muy riguroso me parece el hábito del partido Va México, está Navas Por Belimbre, mató Gol 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 En el área penal El partido era justo para un cero a cero Pero en esta segunda parte México ni siquiera se acercó a la puerta de Keilo Navas Dijo que Keilo Navas no tocó ni bola en esta segunda parte Y Costa Rica hizo un gran esfuerzo físico, un gran despliegue Y en el cierre del partido, con esa pelota en el palo Con las oportunidades que creó Costa Rica Con ese centro que saca Jimmy Marín y todo Yo creo que Costa Rica se merecía el empate Pero esto no es un asunto de merecimientos Esto es un asunto de goles Pero, si hay que decir una cosa Que la selección deja otra cara completamente diferente a la que dejó contra Panamá Perder contra México en el Azteco Perder contra México en el Estadio Nacional Aunque México para mí gana inmerecidamente este empate Inmerecidamente Porque México no hizo los méritos Y mucho menos en la segunda parte Para ganar este partido A excepción de aquel remate de Funemori Lo que hizo México durante todo el partido Fue encontrarse con ese penal Desconcentración de nuestra defensa Pero Costa Rica hizo méritos Aquel remate de Brian Ruiz en la primera parte Ese tiro que pega en el palo Campbell Eso era para gol A mí me da la impresión también De que podría verse una falta de penalti Y ahí también que habría que analizarla Muy bien ya con el ojo clínico de los árbitros Y luego ese centro Con dos jugadores nuestros Que llega uno primero Y ninguno cierra la pinza para empatar el partido Yo creo que lo más justo en este encuentro Hubiera sido el empate El empate hubiera sido bueno para nuestras aspiraciones Porque ahora vamos obligados contra Jamaica A ganar Esto apenas está empezando Pero obviamente que a uno le deja esa sensación Siempre desagradable De que con México siempre nos pasa algo Siempre nos pasa algo En los partidos Yo no veo una superioridad de México en la cancha Yo no la vi la superioridad en la cancha Costa Rica hizo todo lo posible Porque México no manejara los hilos del partido Hizo presión Un desgaste tremendo México hizo un desgaste tremendo Pero México se ve recompensado Con un penalti de error Costa Rica no se ve Más bien al contrario La recompensa se la para el palo En una jugada espectacular De Joel Campbell Pero yo particularmente A excepción de no ganar un puntito Yo quedo satisfecho Con el accionar De la selección costarricense Porque obviamente que México Sabemos que va a quedar de primero Y que México va a ir al mundial Y que lo que pasa Y que lo que pase con México Pues va a ser muy difícil Que alguien le pueda ganar A esta selección de Costa Rica Yo creo que el partido más duro de México Es este partido que ha jugado Con la selección de Costa Rica Usted se va a dar cuenta Que es el partido más duro Yo creo que van a ir a Panamá Y en Panamá ganan En Estados Unidos Estados Unidos Yo creo que le ganó los dos partidos La del Final Four Y le ganó la del partido De la Copa Oro Pero no veo a Estados Unidos Que no ha iniciado un buen rendimiento Estados Unidos tampoco Pero con todo lo mal que hemos iniciado Con todos los problemas de convocatoria Con todos los problemas de lesiones Que han habido en nuestros jugadores A mí me deja Una sensación agridulce Agri Porque pudimos haber empatado No merecíamos perder Y dulce Porque vive una selección entregada Una selección luchando Una selección Que tuvo la oportunidad De empatar el partido O sea Que si mejoramos De aquí en adelante más Y las convocatorias Son un poquito mejores Y el técnico De nuestra selección Logra hacer el trabajo Que él quiere hacer Y tener los jugadores Que él necesita Yo todavía No pierdo la esperanza Apenas en este inicio De que vayamos a ir A la Copa del Mundo Qatar 2022 Porque Luis Usted nos puede actualizar ahora Los números Y usted se va a dar cuenta De que De que una sola victoria Te pone rápido En una buena En una buena posición Panamá empató con nosotros Y fue a Jamaica Y ganó Tiene cuatro puntos Nosotros tenemos un punto Y nos toca con Jamaica Podemos hacer cuatro México va a Panamá Yo creo que México Le gana a Panamá Sí, sí Le gana México A Panamá Usted se va a dar cuenta De que Es que Panamá es un equipo Muy extraño Muy extraño Juega ciertos partidos Muy bien Con ciertos rivales Pero hay otros Bueno Pero también un empate Que pueda sacar La selección panameña Con México Eso acorta Las distancias Entre todos Mientras que nosotros Le ganemos A la selección De Jamaica Así que usted Nos actualiza Los datos Mientras que escuchamos La conferencia De prensa De Luis Fernando Suárez Y del representante De El De la selección